La jugada, ¿no? Aquí está Palavecino Va el zurdo Sigue Palavecino No lo puede parar al pibe, ¿eh? Es lo mejor de central Fika Becker Quiere Palavecino Va Palavecino Viene Palavecino Rianio por adentro Sigue Palavecino Palavecino Tres en el camino Cuatro, le quedó hace año Palavecino Dos ombu Gine de 3-3 Sto 72 O Palavecino Y Cristian lagí Palavecino Dos Pelotkis Afine ya dos Solari Solari Cali sterí Palavecino Dos ombu Gine de 3-3 Sto 72 O Palavecino Y Cristian lagí Plantean anti-neum Noticias Carvalho El bala estrófito al palavecino argentino Con el palavecino, el gol de González El bala perla y falla en la línea 1-0 de la solución Lo que dijimos El bala timorizó el objetivo Por las discapadas sus oportunidades Y el capa de la inversión del ángel de la ciudad Es el scótero del 50-1 Le quitaba, le pinchaba la pelota Saez Pero le caía al palavecino Estamos en el centro de la roca El empate 1-1 El empate de los 4 de noviembre del año pasado La liga chilena Considera que son 5 calles por la Católica El bala son los caras El bala son los carriles Calixtic, mi gato El bala es 2 El bala es 5 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 Hicla el monjeo de paladetsino Almano por 2 Y ahora mismo Así lo vemos Enseñe el paladetsino Y ahora mismo Marcano y ajo Y ajo Paiso El 1-1 El Homa Freire El Homa Freire Ahora se saca otra vez Y ahora mismo El Homa Freire ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Aquí está Palavecino va el zurdo, sigue Palavecino no lo puede parar al pibe, es lo mejor de central Por favor, por favor. Ortega, Palavesino, 2 hermosas energía, Kratsebala, Ortega, Dimitriou, Ortega y Ortega, que cicloforen Pala, los colegios y los dos Ortega. Bala, Nicolau, Gelófilos, Dimitriou, y por apetheias que falla por el Solari. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!